Hola Capri, Capricornio, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Capri, bueno, vamos a ver, talot, a ver que si nos andan dando vueltas cerca tuyo. Capri es uno de los signos más fieles que tengo, así que mando un saludo a las chicas de Calafate que me contactaron para las lecturas privadas la semana pasada. Recordá que yo soy más bien astróloga, solo hablo de astrología, nada de brujerías, no me gusta, no me interesa, no me sirve. Solo cosas que sirvan, en este caso conocimiento, ¿no? En cartas astrales, en las lecturas privadas, hago cartas astrales con trénsitos planetarios y tarot. Te hablo más bien de astrología, Capricornio, así que háblame por Instagram para que te haga una. Y te investigo todos tus planetas. El Instagram es perla.negradorada.tarot. Capricornio, te quiero leer este mensaje espectacular que salió cuando arranqué el stream. Vamos a decretar abundancia, prosperidad. Mirá, salió el búfalo cuando arranqué la primera lectura. Salió. El búfalo es un poderoso animal que aporta energía de abundancia. Capricornio, decretemos abundancia, estabilidad, gratitud. Para Capricornio es muy importante la estabilidad, ¿no? Capricornio, seamos agradecidos todos los días por un poquito. Como te dije en la lectura anterior, es difícil. Es difícil, qué difícil es ser Capricornio, ¿no? Pero bueno, el búfalo es considerado un animal súper sagrado por su capacidad de conferir su fuerza, valor y tranquilidad a quien lo invoque. Fuerza, valor, tranquilidad. Muy importante para Capricornio. Sobre todo la tranquilidad. No me rompa las bolitas. Es una frase de cabecera de Capricornio. No me jodas. Bueno, entonces, el búfalo te va a dar fuerza, valor y tranquilidad. Hoy te pide que conectes con la abundancia que te rodea. Que sepas valorar lo que posees Capricornio. Que seas agradecido por tu mera existencia. El búfalo te proveerá de energía sexual, creativa y abundancia. Decretemos Capricornio. Energía sexual, creativa y abundancia. Energía sexual, creativa y abundancia Capricornio. Te lo quería leer. Pero por otro lado te voy a leer este otro porque son mensajes muy buenos. Y Capricornio necesitamos un empujoncito de optimismo. Esta carta que salió también en el día de hoy, cuando arranqué el stream, dice Este símbolo nos aporta poder, potencia y concreción. Poder, potencia y concreción Capricornio. Nos ayuda a potenciar nuestra sanación. Yo estoy con faringites todavía hace una semana. No quieren que hable, voy a hablar igual, carajo. Como buena cabra que soy. Capricornio. Este símbolo dice, puede indicar una necesidad de enraizar más para absorber la energía de la tierra. Y desde allí, direccionar nuestras metas. Es un símbolo que nos aporta protección y nos dice que confiemos más en el universo y en nosotros mismos. Es un tiempo de sanar viejas heridas para desde allí poder curarnos de cualquier dolencia, enfermedad, malestar físico que estemos atravesando. Capricornio, entonces, meditá sobre la manera en que materializás tus ideas, porque Capricornio tiene el don de materializar todo lo que quiere. Como te dije en la lectura anterior, Capricornio siempre le encontrás la vuelta. Capricornio es un signo karmático para mí. Creo que Capricornio, lo que más lo ven... Capricornio está regido por Saturno. Que Saturno es el planeta que rige al tiempo. Si sos Capricornio, tenés muchos planetas en Capricornio, ascendente Capricornio, venos en Capricornio, venos en Capricornio, a vos te beneficia el largo plazo. Vos lo que querés es largo plazo. Entonces, estaban todos los planetas retrógrados, todos los planetas cruzados. Lo que costaba darse no se da, si no se da es por tu bienestar. Si no se da es porque ahora te replanteás mejor si tal vez realmente no querés que eso se dé. Por algo no se da. Porque Capricornio es muy perseverante, todo lo que quiere lo puede tener y manifestar. Capricornio, lo que quieras hacer rápido, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Porque Capricornio tiene el don de usar el tiempo a su favor. Yo siempre digo para mis Capricornianas que hago lecturas privadas, los Capricornianos somos como el vino. Mientras más viejos, más ricos. Y ahí están los haters queriéndose matar. Ah, ya tiraba, ¿viste? Vamos a hacer una sesión con Pizza Rap para aplazar a los haters. A que nos tratan de viejos. Nada, es un chiste. Pero bueno, Capricornio es un signo que se beneficia con el paso del tiempo, ¿no? Mirá cualquier ascendente Capricornio. Posiblemente en su infancia no la pasaban bien y qué sé yo. Más pasa el tiempo, mejor está Capricornio. Es así. Capricornio, entonces, el poder soy yo. Decretemos. Escribime acá abajo. El poder soy yo. El poder soy yo. El poder soy yo. Capricornio, listo. Quiero ver qué signos andan dando vueltas cerca tuyo, Capricornio. Recordá que es una lectura general. Estoy leyendo para mucha gente. Puede que te resuene una parte, la otra no. Mirá tu ascendente, ¿no? Pero te quería leer esos mensajes para decretar abundancia. Capricornio, ¿qué signos andan dando vueltas cerca tuyo? Acuario, ascendente Acuario, puede ser. Sagitario, ascendente Sagitario. Géminis, ascendente Géminis, puede ser también. Nodo Norte, acá puede haber gente de Tauro, ascendente de Tauro. Escorpio, ascendente Escorpio. Toda esta gente, ¿no? ¿Dónde tenés el Nodo Norte en tu carta astral, Capricornio? Porque el Nodo Norte es la gente que te ayuda a abrir las puertas. Yo en las lecturas privadas te miro tu Nodo Norte. El Nodo Norte es la gente esa que vos no la entendés, que la juzgas, pero es la gente que te ayuda a abrir la puerta. El Nodo Norte es la cabeza de dragón. Es tu pensamiento, ¿no? Es, digamos, cosas que vos en la vida pasada no aprendiste, que aprendés en esta vida. Son relaciones karmáticas, digamos. Entonces, es gente que vos no conocés, son conocimientos que vos no tenés, que los incursionás o que los integrás en tu vida para avanzar, digamos, ¿no? Entonces, el Nodo Norte. Hablame porque yo te miro eso. Es muy importante el Nodo Norte para mí, ¿no? El Nodo Norte es todo lo que vos no conocés que tenés que conocer para avanzar. Entonces, Acuario, ascendente Acuario, Sagitario, ascendente Sagitario, Géminis, ascendente Géminis, Nodo Norte, que en este caso puede ser Tauro, ascendente Tauro y Escorpio, ¿no? A ver, Capricornio, si te gustan mis mensajes, podés colaborar conmigo a través de cafecito o el botón gracias. Que todo lo que das vuelva por triplicado. Que todos los buenos deseos vuelvan por triplicado. Acá manifestemos abundancia, como el búfalo. Bueno, Capri, entonces, a ver, vamos a ver. ¡Wow! Hoy sueño. Las vidas pasadas. ¿Viste qué decía yo recién? Las vidas pasadas. ¿Con qué soñás, Capricornio? ¿Cuáles son tus sueños recorrentes? ¿Cuáles son tus sueños recorrentes? Yo la otra vez soñé que me compraba un auto. Nada que ver. Bueno, ¿con qué soñás, no? Acá claramente igual, en esta carta de Oyo Sen, es una mujer que está en el presente, ¿no? Mirando a esta parejita del pasado, a esta parejita que se quiere, ¿no? El amor incondicional. Bueno, yo sé algo que veo mucho desde que vivo acá en el interior, que veo que la gente está medio por conformismo. No todos, ¿no? Quiero creer que en algún momento hay gente que se quiere de verdad. Pero bueno, Capricornio acá, esta carta habla de cómo vos estás mirando a esta parejita que se quiere, ¿no? O por ahí simplemente estás mirando, ¡ay, todo pasado fue mejor! Mirá, es la primera vez que veo con detalle esta carta que tiene el signo de la fortuna acá. En la carta astral, yo también te miro tu signo de la fortuna. Hablame si querés. Te lo miro. ¿Ves que esta cruz con el símbolo significa la fortuna en la carta astral? ¿Dónde tenés la fortuna, no? Bueno, acá esta mujer está mirando cómo esta parejita está ahí dándose cariño, ¿no? Y estas personas están en el presente sola. Bueno, Capricornio, si estás solo, sola, despacito. Las cosas ya tan despacito aburren, ¿no? Hay como un estancamiento. De todas maneras, acá se viene un éxito, se viene un reconocimiento. Mirá cómo estás arriba de este león, tirando... ¿Cómo se llama esto? Guirnaldas, no, ¿cómo es? Bueno, éxito. Reconocimiento. Capricornio, ¿viste que te dije? Abundancia, estabilidad, gratitud, energía sexual, creativa, el poder soy yo y decretemos todo lo bueno. Acá es todavía, los planetas recién arrancan. Entonces es pequeñas cosas. Todos los días un pequeño logro. Todos los días una pequeña manifestación. Todos los días disfruto un poquito de esta pavadita que hace al todo, ¿no? No esperemos grandes cosas, Capricornio. Porque Capricornio, como te dije al principio, las cosas buenas, como los buenos vinos, se dan a largo plazo. Entonces, creo que también acá hay un poco de resurrección. Mirá cuántos... Bueno, acá los felinos, ¿no? A mí me encantan los felinos. Mirá, ahí abajo salió la carta de dejar fluir un poco más, Capricornio, ¿viste? Dejemos fluir un poquito más. A ver, voy a sacar el tarot gitano para seguir complementando. Mucha energía de tierra creo que se viene un reconocimiento más allá de que tal vez, si estás pensando en alguien del pasado, esto ya está estancadísimo, ¿no? Algo que está ahí hace mil, estancadísimo. Igual vas a tener un reconocimiento. Cuando ves esa lectura, creo que no te digo, ¡guau! ¡Qué gran logro! Pero sí algo que hace al todo. Todo suma, como decimos acá, ¿no? Me mandás un cafecito, no es nada, no es ni lo que vale una cerveza. Todo suma. Es una ordinariez. A mí me mandás un cafecito y me hace feliz. No es nada, ¿no? Que son 350 pesos, pero... Me hace tan feliz porque digo, bueno, hay alguien del otro lado que piensa en mí, ¿no? Bueno, pequeñas cosas, pequeños éxitos, pequeños reconocimientos. Hay una resurrección para vos, Capricornio, ¿eh? Tenemos el ramo de flores que de nuevo es un reconocimiento, un pequeño éxito, un pequeño logro. Hay alguien del otro lado, por más que vos no lo estés viendo. Y acá hay una energía femenina, ¿no? Una mujer astuta, una mujer zorrita. Una mujer que está haciendo algunas tramuellitas. A ver, Capricornio, el anillo también es un nuevo compromiso, ¿no? Creo que está siendo estratega para transformar una situación a tu favor. Como te digo, algo que estaba estancado, que vos querías que avance un poquito más, que estaba como muy quietito ahí, viste, complicado moverse. Bueno, Capricornio dicen que lo rige Saturno, pero también lo rige Marte. Marte es el planeta de la acción. Algunos Capricornianos tienen mucha energía sexual, aunque el horóscopo diga que Capricornio es medio seco, frío, ¿no? Un Capricornio bien aspectado también tiene mucha energía, ¿no? Sobre todo, mucha inteligencia, Capricornio. Entonces, acá veo una energía femenina, como te dije recién, usando sus estrategias ya para lograr, o sea, un compromiso, o sea, un nuevo contrato, o sea, algo que realmente sea más serio, más estable, más a largo plazo, que Capricornio siempre es todo a largo plazo. Y Capricornio también, si estás solo o sola y te das cuenta que hay una persona cerca tuyo que es medio zorro o zorra, ¿no? Esto se corta. Ya Capricornio mucho, la boludez no se aguanta, ¿no? No sé vos cómo serás, pero Capricornio es un signo serio igual, más allá de que, como te digo, cuando estás solo por ese, se la puede mandar, se la manda. Capricornio no le gustan mucho los jueguitos. Capricornio no le gusta. O sea, me hace acordar a la chica esta de gran hermano, ¿viste? Que yo pensaba que era de Sagitario, y le hicieron el cumpleaños la otra vez, era de Capricornio. La que dice, hashtag, fuera malas vibras, después decía, hashtag, se cayeron las caretas. Capricornio, esto es para vos, ¿eh? La gente que es muy astuta, vos la agarrás así. No te gusta. O sea, no te gustan. Vos preferís que te digan la verdad en la cara, ¿no? Entonces, bueno, si hay gente zorra o astuta dando vueltas, se corta esto. Vas a ir por otros caminos, vas a tener un reconocimiento, o un nuevo contrato, o un nuevo proyecto. Algo nuevo y más serio. Aunque parezca una boludez, Capricornio necesita la transparencia siempre. Bueno, Capri, ¿qué más sale? Secretos, destino, amor. Mirá. Ay, perdón, es que estoy con la faringitis todavía. Bueno, Capri, mirá, si está solo sola, ¿viste? Porque acá se veía medio como añorando algo del pasado. Igual, Capricornio, no te creas, ¿eh? No te creas que mira tanto para atrás. No, no, no. Es todo lo opuesto a cáncer. Capricornio es acá y ahora, me sirve o no me sirve, y miro para adelante. No pierde mucho el tiempo. Más allá que quiera que todo dure en el tiempo, a Capricornio no le gusta la boludez. Entonces, sale secretos, destino, amor, acontecimientos y fantasía. Tal vez sí estás fantasiando con alguien desde hace mucho tiempo, que está, que no está. Si realmente vos ves que esta persona está más o menos interesada, creo que sí se puede dar, porque Marte empieza a estar activo, ¿no? Pero bueno, si pensás en alguien con quien no hablas, estás en contacto cero, esto se corta. Pero sí me da la sensación que si estás con alguien ahí, que sí te das cuenta que hay un poquito de interés, que sí se hablan, que sí tienen contacto, pero bueno, siempre pasa algo. Creo que puede venir un desbloqueo. Un desbloqueo energético, digamos, ¿no? Sale el amor de nuevo. Va a pasar algo, Capricornio. Salís un poco de esta incapacidad amorosa. Te muevas hielito. Igual no sale hielito, ni llanto, ni nada. Sale que las cosas estaban simplemente quietas, nada más, ¿no? Así que va a haber movimiento, va a haber acontecimientos a nivel pasión. Tal vez si soñás mucho con alguien, a mí me pasa, viste, que ya soy media brujita, sueño con algunas personas, no entiendo por qué. Bueno, esta persona con la que soñás, si te hablas, si no estás en contacto cero, puede ser que algunas fantasías se cumplan, medio en secreto, por destino. Pero bueno, creo que hay posibilidad de que te reconozca un poquito más. No te digo, wow, qué gran logro, viste. Wow, qué gran vínculo. Si estás solo sola, pero... Por ahí puede llegar a avanzar un poquito la energía. Capri, me encantó. Me encantó. Igual, ¿eh? Me gustó, me gustó. Te mando un abrazo, Capri. ¡Gracias!